Vamos con un video más. Fíjate, fíjate más de que hemos estado con un poco de... Yo no voy a mencionar ya nada de lo demás, esto es un nuevo comienzo. Ya lo que pasó, pasó, a mí no me interesa. Ni su nombre. Ella sin nombre. Ella sin nombre, ella va a salir pero no lo va a decir su nombre. Bueno, mira, fíjate de que yo pienso que no es justo a veces, no es justo a veces la vida. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque viene de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puedo poner? A la mamá, digámosle así. Viene ella, nos acompaña. Porque ella me dice, Miguel, pues yo ya me acostumbré ahí con ustedes y todo. ¿Y cómo le va a negar uno ese derecho a alguien que quiere acompañar a una? Ella, pues, se ha acoplado con nosotros. Y yo le digo, va, está bueno, véngase con nosotros ahí. Vamos a ver nuevos casos. Vaya lo demás que queda ya. Pues, si usted se ha burlado de usted, si usted le ha dicho que esto, usted se ha dicho que el otro, tampoco nos vamos a caer con las manos cruzadas. Eso estoy diciendo, doña Rosa. Ya, ya, diciendo. Yo nunca entiendo, va. Pero ya lo vieron en el video. Pero, 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 ¿cómo se llama? Pero, ponele de que, de que haya recibido muchas burlas, va, a causa de esto. Viene la otra persona, va, y dice que uno se burla de ella, va. Entonces, digo yo, aquí en vez de... O sea, yo no entiendo cómo, yo no entiendo cómo es, cómo es esto de ahora en adelante, o cómo, o cómo, o cómo es la, la humanidad, dijo así, va. O cómo es todo esto, va. ¿Por qué? Porque, mira, al principio estaba en unos comentarios, va, que decía que sí, que Miguel, que ya no las apoye, que esto. Y yo decía, no, yo voy a seguir apoyándolos por los niños, por esto, por lo otro. Y lo seguía apoyando, va. Sí, que mejor gane casos de abuelitos, como está la abuelita, vamos a conocer el caso de ella ahorita. Pero no tenemos apoyo, va. Y las personas me mandaban apoyo por esas personas, ¿qué te decía yo? Y yo lo iba a dejar, ¿por qué? Porque lo necesitaba, va, por los niños. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Ustedes pueden ver toda la serie de videos? Ahí está el canal desde que conocimos a Doña Mama y a la otra señora, va. Ustedes pueden ver todos los videos, ahí está todo, yo no les digo mentiras, no sé. Ahora vienen y dicen, va, que yo le he robado dinero a, 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 a como se llama, a, a, a aquellas personas que yo, digamos así, le he robado, le he robado, le he robado de mesa. en ningún momento como se llama nosotros hemos hemos hecho algo así en caso si a veces me atraso con la remesa si es cierto para que dejo si no lo voy a mentir y en eso si he tenido uno de los errores grandes y me lo han dicho ahí miren me dio usted nunca mostró factura también pero nada porque yo quería nosotros íbamos en moto una vez dejamos todo mojado usted me todo mi cuaderno se hizo chilate y en ese tiempo hay personas que me mandaron pues no pude decir yo verdad no es excusa pero a veces nos toca actuar de emergencia y como le digo yo a doña mamá de que de que ella no se sienta mal no se sienta humillada no se sienta digamos así como burlada mira yo no estoy en contra de que de que a mí me mandan mensajes como retándome y me dicen no miguel es que fíjese que haya esto y esto y lo que usted ofrece para mí no hay ningún problema si hay otro canal que por medio de eso por mi canal conocieron y apoyan pues para mí el fin está cometido sino por medio de mí y por medio de alguien más y lo apoyan y en eso no soy egoísta no sé por qué ponen que sí que que uno se burla de tal persona por ganar vistas de uno que esto que uno que el otro va está bien yo los yo los reto va a quedar su contenido propio propios a que ya no me dice y si dicen que ya no me menciona que ya no me menciona a ver si ustedes pueden que no tienen la capacidad mental para hacerlo hay muchas personas que dicen sí que mía que eso pero gracias a dios el canal hasta por donde está primeramente por romario que me apoyó seguramente por dios que me apoyaba bastante y tercero por los escritores que me han echado la mano en poder entregar ayuda porque porque lo digo así va porque nosotros no yo nunca he dependido de otro de otro canal o nunca he aprendido otro contenido para 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 no para subir nosotros gracias a dios con los con los vídeos que yo he grabado y con las personas que hemos buscado con las ayudas pues gracias a dios el canal está donde estaba y si ahorita pues baja o sube pues tampoco me asusto porque esto es así y buscar la forma de salir adelante y si que como dice miguel las demás personas se les hace fácil venir y hacer su contenido porque no son capaces y no se creen capaces de hacer su propio contenido crítica me quiere ahora 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 cuéntenos ustedes que es lo que le han dicho no digámosle pero cuente cuente usted va a mentes y como anoche que una conversación con un particular y ella puso en altavoz el teléfono y entonces dijo que las ayudas que han venido usted no lo ha dado y además dice que iban a entrar los niños a la escuela y esas que ellos han enviado esa remesa no se ha visto de entregar esas mochilas entonces dijeron esta persona se encargó de venir a viajar y tiene que desde donde él está tiene que venir al semillero a conocer donde vivimos nosotros pero lo contrario a mí me callan mal estos porque yo no estoy apoyando estos canales no sé por qué me sacan bailando a mí a mí me choca porque ya se le dije a esa mujer desde luego que no quiere mencionar nombres y nombres entonces que no me gusta porque en primer lugar le dicen a uno que uno es mierda sabiéndolo por pensar y poner en la mente y saberlo actuar en personal porque no se están unos 15 días o 20 días en mi lugar como es esa persona quién es esa persona ellos sólo lo dicen y habla porque no lo han visto en verdad y si ellos estuvieran en su zapato esa mujer entonces ellos van a cambiar de opinión quién es ella pero van a venir a conocer yo fuera otra agarraría yo el teléfono y voy a descubrir qué hay adentro de ese teléfono pero ella ella es bien mañosa porque ella en medio de en medio de la riqueza ya están entrando cosas malas adentro y entonces ahí tenemos que actuar nosotros como dijo una cierta persona de de allá de miami sabemos agradecer lo que nos dan y saber administrar y no hacer daño a las cosas que nos dan porque aquella le cuesta porque así como nosotros no sabemos ganar lo que ellos ganan por ahí no deberíamos a despreciar lo que nos dan deberíamos amar y querer tan siquiera 100 billetes hay que saber cómo administrar hay otra persona que sale en mi en mi criterio ahí en mismo mi lugar dice nunca va a durar esto así como ella está haciendo nunca va a durar porque ella es el lugar que ella lo está utilizando para sus hijos lo que ya está manteniendo otras personas bueno por eso digamos así va ese tema de ella ahora pero pongamos que ella viene en la burla para usted y para mí y para los que están trabajando al lado sí sí eso sí es cierto ahora mira a doña rosa digamos así a ella le impidieron digamos no sé con qué fines cada quien y eso tampoco lo pueden impedir o no sé con qué fines de que ella nos acompañe yo yo no le miro el malo a esto simplemente yo tengo un proyecto con ella no voy a llegar a su casa directamente pero le vamos a seguir apoyando ella dice que su yerno le va a ayudar a construir su casa entonces nosotros solo que pongamos yo le dije yo a ella yo le dije a ella que hay tres mil que sale entonces yo le voy a poner otro restito para comenzar con ella con su casa y ella le toma fotos nosotros lo vamos a mostrar aquí ¿por qué? porque ponerle de que de que yo no sé con qué fin digamos nos prohíben a nosotros batalla que nos prohíban va por los niños y todo esto va porque yo no me quiero meter más acuados por eso va pero tampoco es justo va que daremos esto como competencia como como ah yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro o sea que miramos ya no lo miramos como una ayuda lo que lo miramos como competencia va como yo les digo si hay personas y lo diga que a ver va si hay personas que pueden apoyar allá a los niños del semillero con útiles y todo lo pueden hacer para mí mejor ¿por qué? porque el cometido se cumplió tal vez no es por medio de mí pero por medio de mí conocieron ese lugar va va por medio de mí conocieron por medio de doña Rosa también que estuvo ahí o de la otra persona entonces si los apoyan por mí no hay ningún problema mejor mejor yo como dijo doña Rosa ayer va mejor usted aléjese de allá yo también también hacer muchas cosas donde quiera se pueden entregar las bolsas si yo cambio yo cambio los fondos obviamente es por mi decisión propia yo asumo las consecuencias pero tampoco puedo alegarlos para todos por ir a dejar esto y lo otro y nos vaya a pasar algo no lo voy a hacer tampoco más vale y enviar los fondos mira hay muchas personas que necesitan aquí en Guatemala hay muchas personas que necesitan y como yo les digo pues yo les pido disculpas públicamente digamos así a las autoridades si uno por intentar ayudar como se ama uno pues solo trajo problemas pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me nace y no lo voy a dejar de seguir haciendo porque porque no estamos robando no estamos no le estamos no estamos haciendo ni un pecado no le estamos pidiendo ni pidiendo de regalado a nadie si hay personas que nos que nos apoyan y que nos dan y que nos entregan sus fondos porque a las personas le nacen pero a esas personas yo si les tengo que entregar cuentas a las personas que a ellas si de lo contrario nadie le tengo que entregar cuentas porque yo no me manejo con fondos de nadie simplemente de personas con buen corazón que nos apoyen y apoyan el canal como le digo yo a como se llama a doña Rosa que ella no se preocupe va que ella no se sienta burlada que levanta el ánimo y es más ella me dice no Miguelito levante el ánimo mire que usted usted no hizo mal ahí pues entonces por medio y ahorita por medio de como se llama el canal aunque sea que nos cueste unos tres cuatro meses pero 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 se va a lograr va yo un poquito a poquito yo lo voy a apoyar yo le prometí que le voy a apoyar va a la otra persona también se le han prometido pero como ponerle así hay más posibilidades en otro lado entonces tampoco yo puedo pelear decirle no quiero que lo hagas y eso también es otra cosa muy muy fea que están haciendo va de que por hacerle algo le impiden a una persona hacer esto tampoco va si usted lo va a dar que lo de de corazón que no lo de con un doble sentido si tienen algo contra mí está bien yo no sé ni quién es la persona ni cómo duerme ni con quién duerme ni aquí ahora va al baño ni ni si fuma tomas y si puede ser hasta que yo puede ser hasta esto que a mí me vale no me interesa que sea con su vida él vea su vida que sea con su vida simplemente yo estoy apoyando aquí a esta señora porque lo necesita y tampoco es justo que porque a ella lo miren humilde también la humilla y tampoco es justo que una persona diga que uno que uno lo ha humillado y que esto y lo otro que obviamente yo dije mira como se ama y se los digo obviamente un viaje se gasta gasolina se sale esto pero jamás nosotros te hemos jugado y no se lo hemos jugado y no se lo hemos jugado a usted ni a ella a nadie a nadie tampoco está echando en cara eso porque un parte de comida no pero no es que se le eche en cara sino que vamos a la ayuda que usted da y a lo que la gente dice que tal vez se les cobra la gasolina pero cuando no es así y ella está de testigo que no se le ha acuerdo aquí hemos hecho nosotros viajes hemos hecho nosotros viajes hasta me va y lo voy a decir públicamente hasta me mandaron un mensaje que dice que que quieren hablar con clédy porque yo tengo amenazada a clédy yo públicamente lo hago si clédy salió del canal fue porque fue por un malentendido que pensé que iba a estudiar ya después ya ya no siguió después salió con marcos pues ella pues dijo su sentir va está bien dijo su sentir pues y y todo esto pero ella está estudiando bien está que la en su casa ya estuvo va yo no voy a venir a nadie amenazar a alguien de decirle que no se quiere que no se para no porque no es no es el rollo este va tampoco estamos tampoco hice el canal yo para terminar en este sentido va me obligan a hacerlo si a mí nunca me ha gustado pasarme chismes pero en estos momentos me ha tocado hacerlo porque porque también me toca defenderlo y tampoco es justo que por entregar una ayuda le impidan le obligan o le impidan a alguien decirle no quiero que salgas ahí porque si salís ahí te quito la ayuda si salís ahí esto si salís ahí lo otro nosotros nosotros incluso Dios nos dio una capacidad de libre albedrío que significa eso que nosotros somos libres de hacer con nuestras acciones lo que nosotros creamos correcto va primero Dios aquí a como se llama le devuelvan a sus hijos ella no está cometiendo ningún delito ella simplemente hoy no trabajó viene viene aquí y viene a ganar su día no es que venga y yo le apoyo yo le digo bueno yo quiero ir a ganar mi día venga señor le pago su día le pago su día le pago su pasaje y se regresa pero tampoco lo estamos exportando tampoco le estamos diciendo cosas malas y ¡Gracias!